Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino si no esté la senda Bueno, vamos a hacer primero el análisis métrico Caminante, no hay camino Oye, ay no Caminante son tus huellas El camino y nada más Esta tiene aquí Se le suma una Caminante, no hay camino Ocho Se hace camino al andar También es aguda Al andar se hace el camino Al andar se hace el camino Ocho Y al Vistas Y al volver la vista atrás 7 más 1 7 más 1 Se ve la senda que nunca Se ha de volver a pisar 7 más 1 Caminante, no hay camino Otra vez Si no estén las en la mar ¿Qué pasa? ¿Dónde? El no y el no termina en boca y la otra empieza por H y como la H es nueva, pues aquí debería haber una suerte. Pues esto no es para ti, tú tenías que estar haciendo lo tuyo. Bueno, rima, más, andar, atrás, pisar, mar. ¿Cuál es la diferencia entre rima sonar y postular? ¿Todavía está así? El día antes del examen. Flojo rima con matojo. Y esto es rima consonante, porque riman todas las letras, desde la última de donde está el acento. Y flojo también rima con moto. Pero la rima es asonante. ¿Por qué? Porque son iguales las vocales. Las consonantes no. Entonces este poema tiene rima, consonante o asonante. Este no rima, este rima. 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 Tiene rima asonante. Porque aunque muchos terminan en A, otros terminan en A nada más. Bueno, ¿por qué digo yo que Antonio Machado es tonto? Porque lo que explica en el poema es que no hay camino. Se hace camino al andar. Vamos a Antonio Machado. No. Hay una cosa que se llama planificar. ¿Qué? Saber qué camino vas a recorrer antes de recorrerlo. Si yo digo... Si yo digo que voy a hacer algo, yo lo hago. No digo, no, la vida... No se sabe lo que va a pasar mañana. No, perdona. Yo sé que mañana me vine a trabajar. Ah, no, mañana no, perdón. Bueno, un día no es más. Voy a venir a trabajar. Voy a dar clase matemática, voy a dar clase lengua, voy a dar clase social. De tal hora a tal hora, ¿vale? Y eso es fundamental, ¿vale? Un Machado, ¿vale? Entonces, esto está diciendo como que no hay camino. Que se hace camino. Bueno, hoy vamos a hacer lo que podamos. Se hace camino al andar. Ya mañana haremos otra cosa si podemos. Y si no, no haremos nada. No, Machado, no. Tú no eres ingeniero. Tú no sabes planificar, tú. Para ti la vida era. Bueno, ahí voy. Ya veré lo que hago. El sentido del poema es el siguiente. ¿Qué le pasó a Antonio Machado? ¿Tú lo sabes o no? No, que se murieron los hijos y... Los hijos no, que se les murió a Antonio Machado. ¿Este es de la cebolla? No, la cebolla te crece la inteligencia. Venga. A ver qué le pasó a Antonio Machado. ¿Le pegaron un tiro largo? No, porque si no... Ese fue el horror. No, eso fue el horror que ha dicho. A ver qué le pasó. Le pasó algo para que escribiera esto, le tuvo que pasar algo. ¿Vale? Y ese es el sentido real. ¿Vale? ¿Qué le pasó a Machado? No, le gustaba, no se aburría. Aquí está. Fallece su mujer, con la que lleva casado tres años. Este hecho le afecta profundamente. Pero de tal lado va esa, no sé qué. Entonces, estamos afectados por la muerte de su mujer. Supongo que habría hecho planes, ¿no? Me voy a casar, me voy a tener niños. Pero cuando lleva tres años casado con ella, se le muere. ¿Vale? Yo creo que cuando le pasa eso, se da cuenta de que por muchos planes que haga, la vida te da la vuelta. Cuando quieres y como quieres. Entonces, yo creo, yo creo. Es mi interpretación, ¿eh? Seguro que un filólogo que sabe de qué va. Y cuando lo escribió, sabe más que yo. Bueno, luego hay guerras, se tiene que ir de España y, bueno, muchas cosas. O se tiene que quedar con... Entonces, a lo mejor los planes que él tenía, para nada se cumplieron. Entonces, dice que no hay camino. No planees porque no te sirve de nada. Tú ve pa'lante y conforme vayas pa'lante, vas haciendo camino. Pero sigue pa'lante. Ve haciendo cosas, ¿vale? Entonces, el camino no existe. El camino que son las huellas que vas dejando tú. Tú no ves el camino para adelante. Tú ves el camino que has hecho antes. ¿Vale? Y luego dice que hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se va a volver a pisar. Tú nunca vas a volver a vivir lo que has vivido. Nunca. Será parecido, será similar, pero nunca vas a vivir lo que has vivido. Podrás encontrar otra mujer, pero nunca será la que se te murió, por ejemplo. Cosas así. Tiene la alegría de la huerta, vamos. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Tú haces el camino conforme vas andando. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Cómo son las estelas en la mar? Vi ya en un momento y desaparecen inmediatamente y son sustituidas por otro. Un poco la... Lo rápido que pasa la vida y que hay que aprovecharla. Creo yo que se refería a eso. ¿Vale? Creo yo. Eso es lo bonito de la poesía. Entenderla y ver por qué. Otra persona sentía eso. Se aburría, sí, se aburría. Le servía para expresar su sentimiento. Y luego además lo vendía y ganaba dinero. O sea que... Yo nunca haría algo así. Mis sentimientos son míos. Esos de escribirlo ahí y encima venderlo. Yo qué sé, no me gusta. Por eso no soy poeta. O si soy poeta me lo guardo para mí. Pues poeta sí que soy. Dime una palabra. Es que todo lo que rima es para un parecido. Todo lo que termina en logo. ¿Alguna palabra que termine en ogo? Que no sea del logo. Ogo. No. Ogo. Ogo. Pero es que el logo es esdrújula. Entonces no hay ninguna esdrújula que termine. Que sea ogo. Ahogo no rima con otro y una lingólogo. Porque no lleva la tilde en el mismo sitio. Otra palabra. De todas maneras hay un programa en internet que te lo baja. Tú le escribes la palabra y te dice todas las palabras que terminan igual. Para los reggaetoneros tiene que ser. ¿Eh? Para los reggaetoneros. Claro. Hombre, lo suyo hacerlo con la mente. No en el momento. Lo hacen los raperos, pero... Mami. Ponte. Chulo. Mami chulo. Mami chulo. Mami chulo.